Ay, porque el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio Ay, porque el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio Ay, porque el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio El ruso que tengo yo, el mundo no me lo dio Una vez más, porque el mundo no me lo dio El ruso que tengo yo, el mundo no me lo dio Y la enfermedad, no se lo puede quitar Y los problemas, no se lo pueden quitar No se oye, no me lo puede quitar Porque no me lo puede quitar Porque el ruso que tengo yo, el mundo no me lo dio Porque el ruso que tengo yo, el mundo no me lo dio Y la enfermedad, no se lo puede quitar Y los problemas, no se lo pueden quitar Y los demonios, no se lo pueden quitar Porque el ruso que tengo yo, el mundo no me lo dio El ruso que tengo yo, el mundo no me lo dio